Y hoy hemos estado en los ensayos de esta joven orquesta de Jerez. La orquesta Maestro Álvarez Beidbeder inicia este mes una gira de conciertos en París por tercer año consecutivo. Después les escuchamos. La orquesta Maestro Álvarez Beidbeder inicia este mes una gira de conciertos en París por tercer año consecutivo. Canal Sur ha estado en el ensayo de esta tarde antes de su partida a Francia. Son días de intenso trabajo preparando los programas en los que se van a interpretar obras de autores españoles y franceses. 32 músicos de entre 14 y 28 años que también rinden homenaje a Heint en su aniversario con dos de sus obras y que completan el programa con el concierto de Mozart para clarinete. Llevamos la música española, desde luego llevamos obras de Sanzors y llevamos también una bonita huertura de Manuel Carrasco que está dedicado precisamente a las fiestas de Jerez de caballos. Yo espero que el público es muy sabio en este sentido en París sobre todo y yo espero que van a salir buenos conciertos. La orquesta de Jerez promociona una vez más el nombre de la ciudad más allá de nuestras fronteras. Jerez de caballos